Bueno, ya usted sabe que a José Ramón Peralta y Donald Guerrero le cantaron prisión preventiva a razón de 18 meses. Sí, si usted aún no ha caído en cuenta, fueron 18, no 12 meses. Usted sabe ya que a Gonzalo Castillo lo mandaron a prisión domiciliaria. Ese es el mal menor. Ahora, tenemos que pasar de inmediato a la reflexión, porque digan usted, ¿de qué le sirve escuchar, saber que a Gonzalo, prisión domiciliaria y a los otros dos, prisión preventiva? Miren, en el caso de José Ramón Peralta, que es el que nos ocupa, él otrora, flamante y poderoso, aunque evidentemente no tan poderoso como Gustavo Montalvo, pero bueno, ministro administrativo de la presidencia. Este señor se le fue la lengua. Yo escuché parte de su participación frente a la jueza Kenia Romero en audios que habrán grabado fiscales, abogados, presentes en el conocimiento de esa medida de coerción. Hay una palabra que él dijo que a esta altura de juego, él tendrá que ver este capítulo de Impolíticamente Correcto para descubrir que metió la pata y que nunca debió utilizar ese vocablo. Y me refiero a la palabra cobarde. Ahí fue cuando él se incriminó totalmente. Usó la palabra cobarde para referirse a los 14 que confesaron, que manejaron o fueron partícipes de un entramado de entrega de dinero ilícito en el cual supuestamente estaba bailando también José Ramón Peralta. ¿Y por qué la palabra cobarde lo delató y en consecuencia terminó incriminándolo? Claro, recordemos que se trata de una medida de coerción, no una condena. Pero ya la justicia dominicana lo trancó 18 meses. Amén. Señores, ustedes, o una persona más bien, usa la palabra cobarde para referirse a un elemento que ha sido copartícipe junto a él en una acción particular. Ese es el único contexto que le da razón de ser a la palabra cobarde. Claro, siempre y cuando usted se refiera a una persona que usted lo conocía, se conocía en ese ancoro, o fueron partícipes de algo, no necesariamente amigos, pero participaron junto en algo. Entonces, una o varias de esas personas hace una acción que conlleva desmarcarse de usted, conlleva separarse de usted y no seguir sus pasos. Usted se enoja, se indigna y les dice cobardes. Eso es tan poderoso que no necesariamente la jueza Kenia Romero tenía que racionalizarlo, porque el poder del significado de esa palabra es tan fuerte que incluso hasta inconscientemente se procesa. El simple hecho de que él les dijera o llamase cobarde era un reconocimiento de que ya él, o sea, José Ramón Peralta, había participado con ellos en una cosa. ¿Qué? Ah, yo no sé. Pero como ellos están diciendo que era un entramado X, o el entramado que señala el Ministerio Público, entonces la jueza, racional o inconscientemente, asume que lo que ellos dicen es cierto. Porque en el momento que él les llama cobardes, ya está reconociendo que fue partícipe con ellos, muy posiblemente de cara al entendimiento de la jueza, precisamente en esa trama. Es por eso que la palabra cobarde lo delató y terminó metiéndolo al medio. Y usted se dirá, guau, pero ¿qué llevó a José Ramón Peralta a cometer esa pifia? Respuesta rápida y contundente, así como certera, la soberbia. Fue la soberbia de José Ramón Peralta lo que le llevó a soltar una palabra que lo comprometía. ¿Y por qué esa soberbia? Bueno, pues porque él no termina de procesar que Wilson Camacho y Jenny Berenice sean las personas que le estén ocasionando este malestar de vida ahora mismo. A él, que era el pantocrator de República Dominicana, o al menos así se sentía, por encima incluso de Gustavo Montalvo, aunque en verdad él no lo vea. Fíjense cómo Montalvo camina por el fango, ciertamente sin enlogarse. Ese sí que es un poderoso. Pero José Ramón Peralta hoy día se nos revela como un iluso, víctima de las dos personas más poderosas de este país, mucho más poderosas que el presidente, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque si el presidente hace lo que hacen ellos dos, al otro día tiene que abandonar el Palacio Nacional. Sin embargo, ustedes aún no han caído en cuenta. Pero nuestras vidas, nuestra libertad, nuestra tranquilidad, están en manos de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Así de simple. Y lo reitero, los empresarios dominicanos están inquietos con esa realidad. No le perdonan a Luis Sabinader que haya cometido la pifia que le dio tanto poder a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Tanto poder que simplemente ambos se les fueron de las manos. La soberbia de José Ramón Peralta que todavía no puede procesar, no puede tolerar que esa muchachita, esa muchachita le haya cercenado su libertad a él. No solo el ministro de la presidencia, o sea, el ministro administrativo. No solo eso. ¿O es que acaso ustedes creen que cuando José Ramón Peralta habló de su padre, de su esposa, de sus hijos, de sus empresas, de que tiene 37 años en el sector empresarial, ¿ustedes creen que eso fue un asunto baladino? Eso fue echándole vaina a Jenny Berenice. Eso fue como decirle de manera, entre comillas, elegante. Mira, mira tú, quién soy yo, mira tú, de dónde yo vengo, cómo osas tú, muchachita, en pretender trancarme a mí. Ese fue el mensaje, señores, en ese discurso biográfico, ni siquiera hasta filogenético, diría yo, de Gustavo, no, de que Gustavo no, 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 de José Ramón Peralta, Frente a la jueza Kenia Romero. Eso es lo que estuvo en juego ahí. Desde el criterio, claro está, de José Ramón Peralta. Su honor, su dignidad, mancillada, pisoteada por esta muchachita. Eso es lo que le está trabajando psicoemocionalmente a José Ramón Peralta. Y no creo que su soberbia le permita tener la madurez para procesar eso. Y saber en esa misma línea cuál es el auténtico juego que se está llevando con él ahora mismo. José Ramón Peralta debió pararse frente a ese micrófono con sangre fría y tranquilo. Y justo antes de decir la palabra cobarde, detenerse a pensar 10 segundos y decirse, no me conviene usar la palabra cobarde porque se le dice cobarde a un elemento que tú conoces, que estuvo contigo en algo, que se echó en buen dominicano para atrás y no te queda más a ti que juzgarlo como tal, como un cobarde. Esa fue la palabra que lo incriminó, señores. Con toda seguridad, si él no dice eso, deja al ministerio público y a la jueza sin un elemento tangible directamente. En este caso, un tangible que quizás no es lo más adecuado. Pero queda la palabra de que él les llamó cobarde. Bueno, a sus antiguos compañeros de andanzas, ya no están con usted, los soltaron en balde y usted le dice, bueno, ustedes no están aquí. No están aquí porque no tuvieron el valor de llegar juntos conmigo. No tuvieron el valor de acompañarme. Ustedes no son más que unos cobardes. Esa es la lectura inequívoca del uso de esa palabra. Los llamó mitómanos también, pero eso es irrelevante. Irrelevante. Porque en efecto, eran tus compañeros. Sí o sí eran cobardes. Lo de mitómanos, veremos, porque al final del día tú estás reconociendo que hacías coro con ellos. Yo imagino que los abogados de José Ramón Peralta lo jalaron al capítulo con eso. Muy mal, muy mal. No digas eso. En síntesis, José Ramón Peralta, Itanal Guerrero, 18 meses de prisión preventiva. Gonzalo Castillo, arresto domiciliario. Y todo esto está desatando otros demonios. Y sobre ello vamos a hablar en otro capítulo. Ahora, yo los dejo con los clasificados en donde tenemos un nuevo apartamento y una buena noticia por parte de Resorte Media. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. En Resorte Media, todo lo que tiene que ver con audiovisual está a nuestro alcance. Desde un infomercial, un documental, videos de inducción, actividades empresariales, personales como bodas y cumpleaños. Todo lo hacemos posible. 829-741-361 Número en pantalla, 829-741-361 Para que te contactes con nosotros y hacer realidad eso que tanto quieres hacer que para ti y para los demás se vea y se escuche. Resorte Media Nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión Y acá en Resorte Media, eso lo tenemos más que claro. 829-741-361 Dinos qué es lo que quieres filmar o grabar y ahí estaremos por y para ti. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361 Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.